El Ministerio de Minas y Energía confió en el incremento del precio del combustible en 6 pesos en el caso de la gasolina. La CPM tuvo un incremento de 100 pesos. País hoy amaneció con un alza a la gasolina de 6 pesos, mientras que la CPM su incremento fue de 100 pesos por galón. Aunque esta vez la gasolina corriente tuvo un incremento inferior a la de otros meses, los conductores y dueños de vehículos indican que la medida les continúa afectando. El carro esto está comiendo de 65, 70 mil pesos diarios. Más el almuerzo, más el fresco, más las rayas que le deben dar a uno la gente aquí. En una medida grandísima nos afecta porque nosotros en realidad en este momento lo que nos está quedando para resistir es muy poco. ¿Sí me entiendes? Ya el dinero que queda, queda para el dueño del carro. No, y que nos afecta totalmente. Por el coste y los parámetros no mejoran para nada. Durante este año hemos sufrido alzas permanentes y ya es hora de que respaldemos la propuesta que hay en el Congreso de que la fórmula por la cual se determina el valor del combustible debe modificarse. Colombia es productor de combustible y pagamos uno de los combustibles más caros de toda América Latina. El galón de gasolina corriente hoy es vendido en las principales estaciones de servicio a 8 mil 720 pesos, mientras que la CPM se vende a 7 mil 949 pesos, alza estipulada por el Ministerio de Minas y Energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!